¿Buscas la máxima deportividad y estilo en carretera? No busques más, está en el nuevo Kia Sportage. Su diseño y características harán girar cabezas, pero no solo verás la diferencia, la sentirás. Un subcompacto renovado, mejorado en todos sus apartados. Las expectativas son muy altas, pero no defraudarán, es la búsqueda de la perfección. Un buen coche para recorrer cada kilómetro de nuestro territorio. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la Agenda Cultural del Bajo Aragón Histórico y Cuencas Mineras. Hoy viernes en el Teatro Municipal de Alcañiz actúa Manolo Rollo para finalizar el mes de la comedia. En el Museo Juan Cabré de Calaceite se inaugura la exposición fotoperiodística Féminas de Victoria Rovira. ¿Quién no disfruta escuchando un cuento? Y mejor todavía, ¿quién no disfruta contándolo? En el Teatro Municipal de Alcañiz, la quinta maratón de cuentos este sábado. Además, lo recaudado será para la Fundación Albada de Alcañiz. Este sábado también en Alcoriza, Mercastock. El domingo, concierto de Semana Santa en Alcañiz, llevado por el Grupo de Iniciación de Coro de la Unión Musical Nuestra Señora de los Pueyos en la Iglesia de Escolapios. Semana Santa está a la vuelta de la esquina. Este fin de semana, Jornadas de Convivencia de la Ruta del Tambor y el Bombo en la Puebla de Ijar. Tamboas en Ayosa. Y concentración de tambores, bombos y cornetas del Bajo Aragón Salagozano en Maella. Y en cartelera, en Calanda, Pesadillas para los más pequeños y el Renacido. Pasen muy buenos días y sobre todo, recuerden, sean felices. Guarda muchas sorpresas en su interior para que centres toda tu atención en la carretera. Yo me quedo con su diseño, seguridad y sus 7 años de garantía.